Gracias por acompañarnos en este tiempo donde leemos la Palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento, y nuestra cita bíblica está en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo cinco de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Repito, la cita bíblica es primera a Timoteo, capítulo cinco. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan éstos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda, y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Se ha puesta en la lista sólo la viuda no menor de sesenta años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas. Porque cuando, impulsadas por sus deseos, se resbalen contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Los ancianos, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilia, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de Sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera. No pueden permanecer ocultas.